Acá estoy. Alberto Fernández, presidente de la Nación. Muy buenas noches. Si me perdona el atrevimiento, usted sabe que esta es una radio muy particular, El Destape, donde acá hay mucha gente rara. Y como... necesito chequear de alguna manera que estoy hablando con Alberto Fernández y no con Pesky o con alguno de los humoristas que existen en esta radio. Así que si me permite el atrevimiento de que le haga dos preguntas, digo, como para chequear esto, si verdaderamente estoy hablando con Alberto Fernández, ¿puede ser? Sí, claro. Primera pregunta, ¿cómo se llama el cuarto hijo de Dilan, que se ha convertido en el segundo perro de Alberto Fernández? Había mucho, tuvo en total ocho, nueve hijos. Ah, mierda. Nueve hijos. El hijo que vive con Dilan fue una persona. Muy bien. Primera pregunta, ¿sabes? Y ahí hay una segunda camada de Dilan, hay una perrita que es, ahora está conmigo en el barrio, que es la perro de ella. ¿Cómo se llama? ¿Qué me llama? No me acuerdo cómo se llama el nombre de Dilan. Es una perrita que no vive conmigo, por eso no tengo el nombre exactamente. Bueno, primera pregunta, contestada perfectamente. Y la segunda pregunta es, ¿Lito Nevia o Gustav Mahler? No, Lito Nevia. Señor Presidente de la Nación, muy buenas noches, encantado de estar conectado con usted. Muchísimas, muchísimas gracias, Alberto Fernández, por, 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 nada, que charlar con nosotros esta noche. Todos los que estamos acá haciendo este programa, un viernes a esta hora, estamos hechos flecos, este, absolutamente. Y cuando uno trata de imaginarse la semana que debes haber pasado, disculpame que te tuteo, porque si no, no sé cómo. Sí, claro. Con, con, nada, las circunstancias por las que estamos atravesando el país, verdaderamente, nada, el agradecimiento es enorme, ¿no? Que te tomes una medianoche del viernes, el final de una semana, este retito para conversar con nosotros. Ah, para mí es justo. Yo tengo, a ver, por un lado el periodista que hay en mí sabe que habría una enorme oportunidad de preguntarte un montón de cosas que tienen que ver con las circunstancias que estamos atravesando. Pero las características de este programa en particular, que creamos en un momento particularmente oscuro de la historia argentina reciente, buscando un espacio donde pudiésemos compartir belleza, me tientan a ir para otro lado y a preguntarte otro tipo de cosas que no tienen que ver con la urgencia con la realidad pura y dura, con lo que está pasando. Así que si me permitiste voy a hacer un montón de preguntas intentando llevarte a pasear por otro lado que, nada, que en la medida de lo posible te ponga algunas estrellas en los ojos. Ah, y demás, lo que tengo ganas. Si no existiese pandemia en este momento y pudieses salir a la calle con la conciencia de que nadie te reconocería, de que nadie sabría que sos Alberto Fernández, de que nadie sabría que sos el presidente de la República, ¿cuál es el primer lugar al que te gustaría ir y cuáles son las primeras o la primera persona con la que te gustaría reencontrarte? Es una pregunta difícil. Estamos hablando siempre de lo posible, ¿no? Bueno, seguramente le gustaría encontrarse muchas veces con gente que está en la misma situación que nosotros, sin posibilidad de salir, de abrazarse, de disfrutar de estar juntos. Me gustaría mucho poder escuchar música, de algún lugar donde toquen todos. Sé que es uno de los músicos que me gustan. Me gustaría poder volver a grabarme con mis hermanos, que los estoy viendo poco y nada. Podría abrazarlos a este lado, que hace como un mes largo, porque, bueno, supongo que hay algo así. ¿Cuál es el primer recuerdo de ir a un cine que tenés? El primer recuerdo de que tengo de ir a un cine fue abrir al cine Los Ángeles, a Barbandi, una película de Walt Disney, un cine que está en Corrientes y Callao. Hoy creo que hay un hamburguesería muy importante. Por donde después estuvo en Los Ángeles, lo que fueron a hacer. Estuvo en Los Ángeles, en Los Ángeles, exactamente. Es el primer recuerdo de una película que de ir a un cine. Después me acuerdo, otra vez, a ver a un cine en Dolores, la familia mamá era de Castilla, que todos los días cerquitos de ir a Dolores. Y ayer me colaboraba de ir a ver una película de Carnito Balán y llamaba de Carnito, Carnito, Carnito y Conquistó. Y yo qué loco, ¿no? Una película de Blanco y Nego, donde era un soldado. Un soldado de la ciudad de La Colimba. Esos son los primeros recuerdos que tenía de cine siendo chiquita. Después, bueno, otra vez hice fui al cine también, pero los primeros recuerdos, la pregunta es eso, los primeros recuerdos son los. ¿Y tu primer concierto? ¿Cómo? Bueno, me acuerdo de haberlo visto a Lito, ya fuera de los gatos, tocando solo. Me acuerdo de Lito con el trío, con el trío con el negro González y Escarita, en un teatro muy chiquito que queda en corriente de Paranol, que le llamaba Picadillo, y se me metió eco. Me acuerdo de los carnavales del rock en la Duolc, ahí lo vi tocar a El Pineta en Invisible. Me acuerdo del festival de la victoria en los argentinos números, cuando el campo era ganado y se hizo que competía al Paranol porque se habló de no ver y volaron a ese tipo de música. Y allí vi escuchar la película de Rocarnola, me acuerdo. Esos creo que son los primeros recuerdos que he tenido como los más fijados en la música. ¿Tuviste lanas, Alberto? Nunca tuve el pelo muy largo, pero tuve el pelo más largo. Siempre, nunca me gustó el pelo corto, corto, nunca me gustó. Ya, hasta el día de hoy todavía me peleó con el pelo, pero no me peleó con el pelo. Todos estamos, después de la pandemia, un poco cavernícolas. Digo, yo me viro en el espejo y tengo un aspecto como de llevar cinco meses en el Yukon o algo por el estilo. Pero yo reconozco que siempre el pelo muy corto, con lo cual el pelo siempre le queda un poco largo, pero nunca tiene el pelo muy largo. Además, tiene un pelo muy normal, con lo cual crece para cualquier lado el pelo. Lo que pasa es que en un momento era casi una cuestión de principio, ¿no? Pasaban muchas elecciones por el pelo. No, claro que sí. Y bueno, fue, para muchos, fue un momento de rebeldía, ¿no? Como cuando en la Marcha de la Bronca vivía Cantilés que vivía en la Marcha de la Bronca, no, lo vivían en esta ciudad, que habla del coajar de su canal, porque en la época nos cortaban el pelo, no se van la llevaban, la policía los detenina contra el pelo. Y el pelo era un gesto de rebeldía, claramente, claramente, impuesto a partir del esgipismo, de los viques, de esas generaciones de los 70, una generación maravillosa en ese sentido, ¿no? Porque fue realmente revolucida en muchos aspectos, ¿no? Por el esgipismo, por los viques, los viques fueron una revolución, una revolución cultural, realmente, en ese momento, por el Mairos Cansech, por el que llevara a muerte en Bolivia, que fue para muchos de nosotros una cosa, como así, este, choqueante, ¿no? Con llevar a Lynch en el 1 de enero de la revolución cubana y peleando casi en su aldea en Bolivia, tratando de llevar a una revolución así. todo eso hizo de la generación de los 60 una generación impresionante, impresionante. Después se manifestó en gran medida en la generación de los 60 de la política, porque la verdad es que nosotros crecimos con esa, con esta cultura de los años 60. Yo me acuerdo que el primer disco simple que me compré era un simple de los gatos, y el tema central del disco, el disco simple para los que era un disco de un día que tenía una canción en un lado y ahora la canción en el otro. Y el tema se llamaba Sueña y corre. Sueña, 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 sueña y nunca veces soñaba. Sueña que el comienzo no toca no entrecistir, sueña pues lo mismo. ¿Qué puede hacer un tipo como tú? Quizás tú puedas lograr lo que quieres construir. Por eso hoy más que leer Sueña y sueña y mirar atrás. Eso era una poesía muy propia de ese tiempo, ¿no? Un tiempo en el cual el rock era lo más parecido a la internet que existía, ¿no? Porque a través del rock, a través del estímulo musical llegabas a todos lados, ¿no? El rock te hacía leer determinados libros, el rock te llevaba a ver determinados cines, el rock te llevaba a determinada filosofía. Es así, pero, después de que te cuente algo, vos sos más joven que yo, en verdad, en ese año no se llamaba rock, no era el rock nacional. El rock nacional es un nombre que yo te confío en un momento con mucho ruido. porque es muy 83, es muy post-Malvin. ¿sabes qué? El rock nacional empieza a llamarse así cuando viene la guerra de Madrinas y entonces tratan de recuperar la música capital, los militares que habían mandado al exilio a todas las roqueras, ¿no? Al exilio interno o al exilio externo. Pero entonces viene la exilio de obras y ahí vuelven a referencia y el cantillo y el liconero y el que estaban estirados y estaban volviendo. Y a partir de ahí se edita la vida del rock nacional. Pero en aquel momento de los años 60 la música la vivíamos de otro modo. La música era la música complaciente, era la música comercial y la música progresiva. En verdad de los gatos, almendra, manal, la pechada, todo eso era música progresiva. Pero la música que tenía y que luego rechazaba lo culturalmente impuesto en ese momento a las pautas culturales de XIX, planteaba una suerte de progresismo musical y también en las letras. Y todo eso iba acompañado realmente la música de protesta que en esa época allí la llamaban. Sí, sí. Y que tenía en algunos músicos de afuera y también un gran exponente, John Báez o Bob Dylan. De ahí mi locura por Bob Dylan, ¿no? Los poemas de Bob Dylan son maravillosos y los poemas también las canciones, pero los poemas son maravillosos. Y tiene mucho de protesta porque es una generación que reacciona a un tiempo que no le gusta. Alberto, vos decís que digamos que ese caudal cultural, ¿imaginás vos que tuvo algo que ver con el hecho de llevarte a por lo menos poner en riesgo lo que podía ser una próspera carrera puramente de abogado y docente y meterte en la política? Lo que pasa es que en la generación todo era política. Todo era política. En verdad todo lo que hacíamos y todo lo que vivíamos tenía que ver con la política. Era un tiempo muy convulsionado la Argentina. Era el fin de la llamada revolución argentina, la vuelta de Tierra en el exilio. Pero si vos me preguntás cómo formé yo mis ideas, yo te diría que tengo un incócríbete, un incócríbete, un incócríbete. Claro, porque yo, por ejemplo, soy un tipo muy pacifista, ¿no? Y creo que yo tengo mucho de verdad con la lógica del egipismo. El egipismo asomó como una demanda de paz en el mundo y la propuesta de la mujer libre y el respeto a la diversidad, el bollero a la naturaleza, y allí hubo muchos exponentes de esa lógica, ¿no? Aunque si es, bueno, internacionalmente, uno podría mencionar de vuelta el romance o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a americanos como Cross y que son todos músicos cuyas letras que tendían un poco a eso. La llegada de Lost por ejemplo, cuando vimos Gustav nos llevamos todos impactados y todo eso ronda en mi cabeza. Y el estar en este mundo cultural nos llegó a conocer, por ejemplo, a Whitman, que fue mi coeta preferido, a Whitman, que también es un un canto a la humanidad toda su poesía. Le canto a mí mismo las hojas de hierba. Nos llegó a conocer a 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 como el modo. Y todo eso fue metiéndose en la cabeza y en el alma de todos nosotros. Y todo eso en un contexto político donde Perón representaba lo prohibido. Y para una generación de jóvenes que vivían en una sociedad que vivía injusta, si Perón era lo prohibido, Perón era lo bueno. Y entonces nos acercamos a Perón por la vida de la competencia. ¿No? Que si queríamos cambiar este país, si a Perón no lo dejaban volver porque viene el cambio, debíamos acercarnos frente a lo mismo. Ahora la pregunta que uno siempre decía es, ¿qué me habrá pensado más en mi cabeza, no? ¿Qué me habrá hecho pensar como pienso? Yo creo que un poco todo. Vos que has, bueno, ahora estamos en pandemia y estamos un poco limitados, pero que has viajado mucho también. Imagino que más de una vez en el extranjero te deben haber hecho esta pregunta. Pero finalmente, ¿qué es el peronismo? Digo, porque afuera les cuesta horrores entender. ¿Hubo un momento en tu vida en el cual sentiste que había un clic y que dijiste, ah, ¿esto es el peronismo? Yo creo que por sobre todo en las cosas el peronismo es la Argentina misma. Yo creo que es eso lo que les cuesta entender a todos. El peronismo es un enorme movimiento social que emerge ante la necesidad de poner, de darle lugar a un espacio muy grande de la sociedad argentina, que son los que trabajan. De repente apareció alguien que dijo, ojo que acá hay un grupo de gente muy importante de la sociedad que hace mucho por la Argentina y no se les está reconociendo. Y entonces produjo ese proceso de inclusión de los trabajadores a una sociedad y nos hizo diferentes, porque ese otorgamiento de derechos a los que trabajan empoderó a toda una parte de la sociedad como no se empoderó a ninguna sociedad latinoamericana que dio ese proceso, solo la Argentina. Y nosotros llegamos al peronismo sin conocer al perón, porque de hecho yo nací cuatro años después de su gran rocaviento. Y crecí escuchando, no tengo una paridad de esta primera, pero escuchando pues también a nuestro perón. Y miramos al perón como el que había hecho ese logro, ¿no? El perón que le dio estabilidad en el trabajo, el que puso las paritarias, el que le dio la guinadina, el que le dio las vacaciones, el que se ocupó de darle lugares para vacacionar a los que trabajan, el que cuidó a los que trabajan, al mismo tiempo el que fue capaz de desarrollar un proceso de discriminación en la Argentina, en la Argentina que en los años 60 todavía seguía discutiendo si debía ser el granero del mundo. Pero todo eso nos fue acercando a peronismo. Pero no es eso, básicamente. Eso es, es una esencia el movimiento social que es capaz de generar transformaciones. De hecho a nosotros nos acusan de ser los culpables de la Argentina que padece, pero la realidad es que nosotros siempre hemos llegado a poner orden en el desorden que dejan los que nos acusan. Y es un hecho sistemático esto, no es que uno lo diga por este tipo. Y en cada momento fue poniendo orden a su modo, en algunos momentos mejor, en algunos momentos peor. Pero, pero en esencia fue eso. Y otra cosa que tuvo el peronismo, fue el gran valor de derechos, ¿no? En los temas de Perón, el primer traerón de Cristina, el que siempre había uno, y lo habían decidido en años en el estado de la distancia de Cristina. Fue a la hora de reconocer derechos a votos. Es el gobierno más progresista que recuerda la Argentina. Es el gobierno de las emisiones de la Cierta Política, es el gobierno del matrimonio volcario, es el gobierno de la muerte de Nino, es el gobierno de votos jóvenes. Es impresionante la cantidad de derechos que se agrega. Y yo creo que eso, eso, lo que termina siendo el peronismo, es la mejor sociedad, ¿no? Porque la mejor sociedad es la de todos los derechos. Ocurre que también, en el mundo, el peronismo nace en un momento donde existía el totalitarismo jazoo, el totalitarismo nazi, y también nazi con un día con un cabrillo militar, y eso también en el exterior confunde mucho, y hace sentir que el peronismo se parecía más a un vecino totalitario que a lo que en esencia fue siempre, que fue un producto de la democracia, ¿no? Los únicos que siempre llevamos a un gobierno con el voto popular somos los peronistas. Los peronistas se acomodaron a cada circunstancia. Pero nosotros no. Nosotros siempre llevamos por el voto popular. Alberto, ¿en qué circunstancias...? Es que tú lo has visto el peronismo, antes lo expliqué mucho. Sí, sí, sí. Es difícil decir que... No, es por eso. Es una de esas preguntas que uno le lleva... Es como la teoría de la relatividad, ¿viste? Claro. ¿En qué circunstancias te acordás de Néstor en estos días? Ya Néstor lo tengo siempre muy presente. Porque... La verdad es que yo... Yo leí una aventura con él, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Yo leí una aventura con él. Porque todo fue muy loco. Néstor un día le dijo a Eduardo Valdés que había leído un artículo que yo había publicado en el video que había... Y la hija le había buscado ese artículo. Y Valdés le dijo, es que es amigo mío. Y la hija le dijo, es que no está más claro. El artículo hablaba... Yo no recuerdo de... No recuerdo ni cómo se titulaba, pero... En fin, yo lo que decía era la época del meninismo. La desregulación de toda esa revolución conservadora... Revolución entre comillas, ¿no? Conservadora del meninismo. Ya llegaba ya cuando el conservadurismo estaba en descadencia de la mundo. Desde Dorrigas, desde Dorpache. Y no me interrumpe con toda esa lógica. Y la palabra desregulada se había impuesto como una regla. Y la verdad, la nota que me estaba diciendo... Lo tengo que hacer en esa necesidad. Escriban en Word, que era... El procesador de textos de Maltre, son genocomento, recién tal de Alotti, en esos años. Dios mío. Escriban en Word la palabra desregulada. Y inmediatamente van a ver que abajo aparece una viborita en rojo, como marcando el canal escrito. Eso es correcto, porque la palabra desregular no existe. Porque no hay ninguna sociedad sin reglas. Entonces, a partir de allí desarrollaba toda una idea... Que planteaba que toda sociedad necesita regulaciones para equilibrar las situaciones, porque siempre en toda sociedad hay sectores más poderosos, sectores más impudentes y sectores menos impudentes y con menos poder. Bueno, ese artículo lo leía Néstor, y entonces le pidió a Guadalete conocer. En el día de noche fuimos a cenar a un restaurante que les cojó nuestro, que estaban por años, que llamaba Teatrista, porque yo creo que existe, que la banda y... Sí, 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 sí. Bueno, sí, sí, sí. Sí, creo que existe todavía. Y además, sí, creo que existe todavía. Y íbamos a jugar mucho con Marcelo Piñeiro ahí cuando escribíamos películas juntos, ¿eh? Claro, sí. Y íbamos a comer siempre ahí. Y bueno, ahí fue algo más rápido, porque yo sentía que teníamos una comunión de ideas muy grande. Después pasó el tiempo Y un día de agosto El martes siguiente Al día que yo fui electo De legislador de la ciudad de Buenos Aires Me llamaron este Y me dijo que estaba en Buenos Aires Y me llamaron con ellos Y ese día Tenemos que empezar a hacer algo nosotros Porque si no Vamos a hacer siempre El ala periodista De la partida conservadora Así me dijo Y luego le dijo Tenemos que hacer algo nosotros Pero si vos no me ayudas Yo no puedo hacer nada Porque estoy en Santa Cruz Y yo necesito a alguien Que en Buenos Aires Que estoy todo el día trabajando En Ceguera Y me acuerdo que le dije Estábamos desayunando En un bar muy lindo Que se llamaba Opera Prima Enfrente a la plaza Vicente López Y le dije Que bueno A partir de este momento Y le dije A ver Que se me ha visto En la ciudad de Buenos Aires Y ahí empezó todo Y yo de ahí No había El que tengo Mismo Cuando con Néstor Está permanentemente En mi torta O sea que Néstor Como yo Se lo contó A Cristina Cuando nos reencontramos Durante muchísimas cuentas Y yo enseñé A Néstor Y fue una cosa Muy impresionante Y yo Yo cuando me dio Tiene aventuras Fortunales Y a mí no sé Que cuando Néstor Me hablé Aquel día Y todo era Una locura Todo era La alianza Era muy fuerte El peronismo Cuando Néstor Me toma frenamento Y yo Le abrazo Néstor Y yo le digo algo Y él me contesta Y me preguntan Que no quisiera Yo cuando me dio Le abrazé Y yo le dije Viste Llegamos Néstor Y él Me dio Cuando terminó El abrazo Me mira Y me dice ¿Cómo llegamos? Recién vamos a empezar El quilombo Recién empieza Claro Claro Recién vamos a empezar ¿Cómo que llegamos? Porque Claro Claro Y yo Tengo mil y mil momentos Con este tipo Néstor Para mí La aventura De Poder construir En la política El acceso al poder Esa es una aventura Extraordinaria Extraordinaria Cuando además Uno viene de la nada misma Ya después Cristina Gana Con nosotros Con el gobierno Y ahora nosotros Llegamos Con una estructura Más Más fuerte ¿No? Porque ya De hecho Hubo Un gobierno De 12 años Tiene un poder social Grande Entonces Ya era Era distinto Pero con Méstor ¿Querés que te cuente Una neta Que te va a pasar Gracias Por favor Eh Me acuerdo que fuimos Un día Con Valde Había decidido Apurarnos Y hace una reunión En San Vicente En la quinta Que era de Trombia Y entonces Bueno ahí Nos reunimos Con él Con Néstor Que siguió Un acto Pero al final El acto me dijo Bueno Que te iba por favor A hablar con Muchachos de la primera Me acuerdo En la quinta Y explicarles un poco Cual es el plan Cual es el En la quinta Aquí fui yo A hablar con Los intendentes Los famosos Varones de Conurbano Como se nos menciona En aquel momento Y entonces Yo les empecé A hablar De las bondades De Néstor De cómo había sido Su gobierno De por qué Tuvimos a apoyarlo De cuáles eran Nuestros objetivos Que hicieron Y terminé de hablar Con un amigo Que había hecho Una pieza política Extraordinaria Y que había convencido A multitudes Pero la verdad Es que cuando terminé De hablar Levanté la mano uno Y me dijo Bueno Ya Ya te tosá Ya negro Por lo alto Ella nos dijo Que tenemos Lo peor acá Pero ¿Cuándo lo vamos a conocer Aquí chingarán? Eso te demuestra Cómo empezamos Ni siquiera sabían De la pedido De modo Es una pedido Concurso Porque aquí El visionario No es una pedido Fácil Ahora El equipo Es que ya viene Mucho más fácil Pero acá Era todo difícil De imponer Todo difícil De poner En la gente Y eso es una aventura Maravillosa Que vemos En México Y que además Yo tuve Un privilegio único Que la verdad Es que estoy muy amigo En esto Y que entrañablemente Lo quiero Entrañablemente Y durante Todas Sus días De presidente Estuve en el Despacho De al lado De hoy Y nuestra Trata Era permanente Llegábamos Se llegaba A 8.00 A 20.00 Y nos íbamos Darida A la vida De la noche A comer Puntos Amigos Porque fueron 4 años Y tiempo Realmente Que a mí No marcaran De prudida En la que Tiene Alberto Alberto Te pregunto Las dos últimas Porque Mereces Un buen Descanso Un buenísimo Descanso Igual Es muy grata La charla Que se llama Una de las cosas A las que miramos La política grande Desde cierta Distancia O desde el llano Uno se pregunta Digo Cómo Cómo hará Alguien Que está En determinado Lugar En el lugar En el que Estaba Néstor En el lugar En el que Estás vos En el lugar En el que Ha estado Y está Cristina Digo Cómo Cómo Hará Alguien Para distinguir En quien Puede confiar La buena Leche En política La alta Política Es un lujo Que uno Se puede Dar A ver No Es una buena Pregunta Es una buena Pregunta Porque Hay una parte De la política Que se funda En la En la Confianza Hay una parte De la política En la Hay muchas En la política Que Antes Que la confianza Promueven La Especulación Y Uno Tiene Que ir Dándose Cuenta De Donde Uno Puede Confiar Yo Tiendo A confiar Digo Claro Yo Tiendo A confiar Yo Tiendo A creer Que estamos Todos En el Mismo Barco Y Que Por lo Tanto Todos Remamos Para el Mismo Lado Yo Tiendo A confiar Ahora Las Mejores Relaciones Políticas Son Las A la hora De gobernar Es mucho Mejor Convocar Aquellos En los Que confías Como persona Que en aquellos En los Que por ahí Podés confiar Técnicamente Solamente Entender Porque La distancia Que hay Entre el Compromiso A un Proyecto Y el Compromiso A un Resultado Es muy Distinto Es muy Distinto Porque Empieza A prevalecer Más Individual Que la Colectiva Es una Pregunta Difícil La que Me Trabajé Yo Tiendo A Confiar En la Gente Y Tiendo A Privilegiar Los Vínculos Humanos Y Tiendo A confiar En ellos Antes Que Aquellos Con los Que Yo Siento Que Hay Un Compromiso Personal Que Es un Compromiso Hacia Alberto Es un Compromiso A Lo Que Alberto Fernando Representa Que Es un Compromiso Más A Colectivo Yo Tiendo Más A Confiar En Eso Que Confiar En El Saber De Alguien Que Por Ahí No Tiene El Mimo Compromiso Con La Colectivo Y Cuando Te Topas Como Inevitablemente Te Topas Con Enorme Frecuencia Con La Necedad Con La Obsecación Con El Poder Ciego Que Es Lo Que Es Lo Que Te Ayuda A Levantarte Por Las Mañanas En Eso Yo Hablo Mucho Con Cristina Ella Está Más Atenta A Esas Cosas Yo Siempre De Nosotros Tenemos Que Tenemos Que Nosotros Después Siempre Vamos A Tener De Tener Porque La Política Supone Representación De Intereses Y En Una Sociedad Siempre Hay Conflictos De Intereses Siempre Hay alguien Que Representa Al Poderoso Siempre Hay un Poderoso Y un Debil Y La Pregunta Es ¿A quién Quién Quero Representar Los Intereses Al Dene O Los Intereses Que Poderoso Nosotros Tenemos Claro Que Aquí Nos Representamos Nosotros En el Peronismo Nacimos Para hacer La voz De los Que no Tienen Voz Para hacer La voz De los Que la sociedad Deja Al margen Nosotros Nacimos Para Integrar Para Para Meter Dentro De la Sociedad A los Que hoy La sociedad Expulsa Para darle Oportunidades A todos Fijate El comentario Dice Para La Militocasia Raúl De Tramón Y La Verdad Lo Que Dije Es Un Perogruyo Bueno Este Si Vamos A recurrir Al mérito Habremos A todos La Mima Oportunidad Este Pero No Hagamos Correr Una Carrera Entre Alguien Que He Tenido Tiempo Suficiente Para Entrenarse Todo El Día Y Uno Que Le Hago Correr La Carrera Después De Trabajar Doce Horas Porque No Es No Es Una Cuestión De Mérite En Con Es Una Cuestión De La Oportunidad Que Tuvo Cada Uno Para Lograr Enfrentar Esa Carrera A Mí Me Parece Que No Que No Tienen Que Escuchar Y Advertir Cuando Lo Atacan Pero No Sé Si Lo Trabajar Ayuda A Entender Esto No Él Dice Yo Nací Pero No Hace Un Movimiento Nacional Antiterranismo Y Por lo Tanto Mientras Se Chica Peranismo Existir Antiterranismo Por Una Cuestión Cultural Que Tiene La Sociedad ¿No? Desde Un Sector Que Se Identifica Que No Tiene Identificarse A Las Sectores Populares Que Rechaza A Que Los Sectores Populares Alcancen Un Mejor Estándar De Vida O Mejores Condiciones De Revolta Y Por lo Tanto Esos Sectores Van Estar Siempre Frente A Nosotros Y Perón Fue Candidatino Un 40% De Gente Que Lo Enfrentó Y Cristina Que Estacó 57% De Abortes También Tuvo Un 40% De Gente Que Enfrentó Y Bueno Y Nosotras También Tuvimos Un 40% De Enfrento Entonces Ahí Nosotros Ya sabemos Y sabemos Cómo reaccionan Y sabemos Los intereses Con los que Estamos Contra Y Los que Estamos Peleando Lo Más Importante Es Saber Lo Que Tenemos Que Hacer Nosotros No Estar Tan Preocupados Por Los Otros Entonces Para Más Todo Es Más Lleadero Porque Porque Finalmente La política No es Un hecho Comunicacional Es un Resultado Lo que La gente Había hablado Con La gente Tiene Suspendido El aumento De tarifas Y no Lo Comunican Y Para Que No La Comunicar Es Que Todos Tienen Suspendidos Y La Gente Lo Ve Y No Aumentan Sus Tarifas ¿Qué Cree Que Comunique Lo Que Ellos Ven Bueno No Pero Es Que También Están Suspendidos Los Desalojos Y Los Que Pueden Ser Desalojados Y No De Desalojan Quiere Que Que Nos Comunican Que No Saben Que No Lo Hemos Dicho Nosotros Por eso Es que Hay Hay Un Enorme Esfuerzo De Esos Sectores Desde Siempre Por Desprestigiarnos Por Hacernos Aparecer Sin Caída Libre Por Hacer Recrear A la Gente Que Las Empresas Se Banque La Argentina En Futuro Ahora Están Desesperados Por El Dólar Y En Parmán Dejaron Dólar Y Durante Cuatro Años Tomaron Deuda De Un Modo Delirante Y Dijaron Que Esos Dólar Si Les Fueran Del Sistema Sin As Armada Y Ahora ¿Qué Pretenden Que Hagamos Si No Es Una Transición Hasta Nuevas Cosas Pero Yo No Estoy Tan Atento Yo Sé Que Siempre Va Estar Ese Antiterranismo Que Remie De Nosotros Que Crea Que Nosotros Somos La Causa De Todos Males Cuando Los Males Son Los Que Causan Ellos No Nosotros Nosotros Somos Un Movimiento Reparador Del Daño Que Otros Causan Y Entonces Como Estoy Muy Convencido De Eso Estoy Muy Seguro De Mismo De Lo Que Pienso Y De La Fuerza Que Representamos Yo Estoy Bastante Tranquilo Con Eso Es Raro Que Me Impaciente Porque Desde El Llano Muchas Veces Se Siente Distinto Alberto Digo Es Con La Cantidad De Medios Que Tienen Con El Manejo De Las Redes Y Todo Digamos Los Que Estamos Los Que Circulamos Por La Calle O Que Más No Sea Porque Somos Trabajadores Esenciales O Que Estamos Encerrados En Nuestras Casas Porque No Podemos Hacer Otra Cosa En Esta circunstancia A veces La Angustia Es Muy Grande Porque El Humo Que Generan A uno Lo Hace Sentir Muy Mal Muy Inseguro Y Por Eso Ya Sé Que Lo Acabas De Decir Pero Necesito Reafirmarlo O Que Me Lo Reafirmes De Alguna Manera Digo Vos Tenés Claro Que Sobre Vos Está Depositada La Esperanza De Millones Y Millones Argentinos No Si Lo Sé Y Estoy Encantado De que Confían En Mí Porque Estoy Para Trabajar Para Ustedes Y Cada Uno De Ustedes Y Estoy Poniendo Lo Mejor De Mí Y No Es Solo Somos Muchos Esta Es Una Fuerza Política Muy Grande No Estamos Solos No Es Alberto Solo Somos Millones Que Lo Que Tenemos Un Sentido De La Vida Distinta Nosotros Somos Gente Que Nos Importa Nosotros Tenemos A nosotros Nos duele El otro Lo que Le pasa Al otro No es que Nos es Intrascendente Por eso Nos salimos A la calle Por eso Tratamos De no Contagiar Y no Contagiarnos Por eso Pedimos Quédense En sus Casas Y Alivien La tarea De los Médicos Que Están Estrellados Por la Pandemia Tenemos Un Criterio De Solidaridad Enorme Irónicamente Irónicamente Todos esperaban Que en los barrios Más humildes La pandemia Se Estallase Claro Estallase Y No pasó Y los más humildes Fueron los más solidarios Y fueron los que más Se preservaron En condiciones De muy Era Era muy difícil Descerrarse Entonces Lo que tenemos que estar Nosotros Es seguro De nosotros Seguros De nosotros De lo que somos De lo que representamos De lo que debemos hacer De para qué Llegamos Porque Lo otro Es Renunciar A nuestras Convicciones Para comprar El silencio De los De los que no piensan Como nosotros Y nosotros Nos guiamos Por eso Por mí Escriban Lo que quieran Lo que yo no quiero Es que Aparezca Un Un Trabajador Y me diga Te despreocupaste Del trabajo Que aparezca El dueño De una pyme Y me diga Me abandonaste A la importación Que aparezca Un empresario Y me diga Me mataste Por la falta De crédito Que aparezca Un chico O aparezca Un jubilado Y me diga Me mataste Con mi jubilación Por pagar la deuda Eso es lo que no quiero Que me pase Por mí Es que escriban Lo que quieran Y usen La tinta Que tienen Como les plazca Ese no es Mi problema Mi problema Es a gente Mi problema Es que Todos Esos millones Las que están Escrando Que su condición De vida Dejore Talde Que vuelvan A recuperar Derechos Que han perdido Eso es lo que Me preocupa A veces Nosotros No lo medimos Nosotros mirábamos Con Cristina La cantidad De cosas Que hicimos Por las primas Si yo tomando Son hojas Y hojas De medidas Que tomamos Para garantizar El empleo Para garantizar Que la pequeña Y mediana Empresa No se calla En medio De la pandemia ¿Vos pensaste? Te cuento Una anécdota Un día Acá en los vivos Estaba reunido En la gente Económica Social Teníamos que ver La pandemia Recién empezaba Y estábamos Preocupados Porque a todos Dileguen Los recursos O la comida Que se necesitan Pacta Y entonces Alguien me dijo Mirá Tenemos un grupo De gente Que no recibe Asistencia De los programados No están Ni un plan Ni un plan Y entonces Son las dos categorías Más bajas De los monotributistas Y hay un poco más De que hay Algunos estudiantes Pero el tanto Son estatales Y me dijeron Nosotros calculamos Que son 600.000 monotributistas Y debe haber Dos millones De personas más Eso se convirtió En nueve millones De personas Eso es el IFE Son nueve millones De personas Que la Argentina No tenía Como Estado No tenía registrada Su existencia Nueve millones De personas Es el 20% De la Argentina ¿Vos te das cuenta De lo que estamos hablando? Del país En el que vivimos Por mí Que escriban Lo que les plazca Mi problema Es que esos 20 millones Argentinos El Estado Los registre Desde una solución De vida Desde la oportunidad Que les hace falta Que no le han dado Esa es mi preocupación No es otra Porque si no Nosotros vivimos Corriendo Viendo como les contestamos A pajaritos sonrientes Que es un tipo En Twitter Dice cualquier cosa Y nosotros nos sentimos Que estamos siendo Asediados Y no es razonable Que nos pase eso Si ya sabemos Cómo actúan Si ya lo hicieron Todos los días Aparecen en mi historia Resulta que la Morsa No era Aníbal Resulta que de repente Empezamos a ir Descubriendo poco a poco Que las cosas Que nos decían No eran Las campañas Despiadadas Que lanzaban Contra gente Y después Nada se corroboraba Y ya sabemos Cómo funcionan Y eso la verdad Es que tampoco Es fácil de evitar Markeleu Porque Porque los grandes medios Hoy en día Se han convertido Prácticamente En una máquina De tecnologías Y eso es Otra realidad Que si yo leo En la Nación Con títulos Catastróficos Fernández Tenemos que entender Yo Vos sabés que yo no estoy Muy a favor De la ley de medios En su momento Porque me pareció Que era un instrumento Que no servía Para lo que Querían que Que sirva Pero la ley de medios Tuvo algo muy valioso Que propuso un debate En la sociedad argentina Y creo que ese debate Se ganó El debate es Quién es quién Detrás de cada medio Entonces el argentino Que lee y escucha Y ya sabe Quién le habla Y ya sabe Qué interés Representa El que está escribiendo En ese diario O está hablando En esa radio Y ese debate Se ha ganado No nos confundamos Ese debate Se ha ganado Y a ellos les duele Que ese debate Se haya ganado Porque ha quedado Descubierto la verdad Cuando me dicen Cuando me plantean El otro día No bueno Pero Usted ha Declarado Servicio público A la telefonía celular Y sí Y cómo me lo voy a hacer No bueno Pero esto genera Inseguridad jurídica Inseguridad jurídica Hay 44 millones De argentinos 45 millones De argentinos 65 millones De celulares Y ustedes Me tienen que Esto no es Un servicio Público El 80% De los argentinos Reciben televisión Por cambio Y ustedes dicen Que eso no es Un servicio público Estamos en el siglo El siglo XXI La Internet Es la biblioteca En el siglo XXI Lo que uno le explica En el siglo XXI Internet es en el siglo XXI Y ustedes Entienden que eso no es Un servicio público Realmente Ahora yo sé Que hago eso Y bueno Y viene toda la embestida Que me convierten En Albert Interes Que es Cristina Que es Cristina La que me pega Que es Cristina La que me exige Es una cosa Realmente Durante años Se la pasaron Escribiendo Sobre el desastre Que era la justicia penal Y se puede Bueno Tiene también La justicia penal Y arreglarla Sin echar un solo juez Sin echar un solo juez Sin quitarme la causa A ningún juez Resulta que uno Entonces es un Un sátra Que atenta Contra la república Y defiende A supuestos republicanos Defienden A jueces Que movieron Como piezas De asedrez En el tablero Sacándolo De un lugar Y poniéndolo Donde ellos De serían Por favor Entonces Uno escucha Estas cosas De lo que uno Tiene que estar seguro Es precisamente De lo que uno cree Y de lo que uno Represente Y para que Digamos Miren Claramente Si alguno pensó De votándonos A nosotros Nosotros Lo que íbamos a seguir Es seguir Promoviendo La explotación Financiera Seguir endeudando A la Argentina Seguir Condenando A la misión Y a los juzgados Seguir Cerrando pymes 5.000 pymes Se cerraron En 4 años Seguir perdiendo Puestos de trabajo Si pensaron Que íbamos a seguir Se equivocaron Nunca Dijimos Que íbamos a hacer eso Nunca Nunca Y la única tranquilidad Que tengo yo Es que todo Lo que dije en campaña Es lo que estoy haciendo Yo nunca Me escucharon a mí decir Que justicia federal Maravillosa que tenemos Nunca me escucharon decir eso Si me escucharon decir La justicia federal Es un desastre Y hay que correcirla Y la justicia federal Ha servido Para que se manipulen A los jueces Y para que esos jueces Sean utilizados En perjuicio De la libertad De opositores Y para la persecución De opositores Esto me he cansado De decirlo Lo decía inclusive Cuando estaba Discansado de Cristina Entonces Lo que yo estoy seguro Es que nadie Va a poder decirme Que hice algo Distinto A lo que dije En campaña Y vuelvo a repetir Lo que tiene más Que estar todos Nosotros convencidos Es que Si tanto nos pegan Es porque estamos Haciendo las cosas Que decimos Que debíamos usar Y tener presente ¿Quién nos pega? Esto también ¿Eh? Porque si a mí Me estuvieran castigando Los trabajadores Yo me sentiría muy mal Y seguramente Estaría haciendo mal Las cosas Si me estuvieran Castigando Los empresarios Pymes Entonces estaría Haciendo mal Las cosas Yo Seguramente Si me estuvieran Aploviendo Los bancos Estaría haciendo mal Las cosas Yo Definitivamente Tenemos que estar Convencidos de nosotros Y saber lo que Tenemos que hacer Nosotros Y saber que Todos nosotros Somos una fuerza Social Enorme Capaz De movilizar Una transformación Real en la Argentina Por eso tenemos Que estar más unidos Que nunca Más cedidos Que nunca Más convencidos Que nunca De lo que estamos Haciendo Nosotros Nosotros No solamente Y le damos El exacto Que le damos Y no le damos Que seguir remando En el medio De la pandemia Nos echaron el barco Lleno de agujeros Que en donde entraba Agua por todos lados Y seguimos remando Y fuimos en parcial Y seguimos remando Y encima había peste Adentro Y encima había peste Adentro del barco Digo Estaban las ratas Exactamente Exactamente Y seguimos Y seguimos Entonces De verdad Yo Con mucho respeto Por el macrismo Que eso es la oposición No porque ahora parece Que nadie es macrista Que nadie es macrista Que nadie es macrista Que nadie es macrista Todos fueron macristas Eso es el macrismo Entonces Este Con todo respeto Por el macrismo Yo digo Este Toco de prudencia No Por lo menos Tener prudencia Después del desastre Que dejaron Alberto Fernández Presidente De la República Argentina Electo en primera vuelta Este Por una Notable Diferencia Muchísimas gracias Por tu generosidad Por el tiempo Que nos has regalado Un sábado Ya a esta hora No seremos Una canción Delito nevia Pero Conservo la esperanza De que te hayamos hecho Soñar un ratito No La pasé muy bien Y te agradezco Por el Por el Por el tiempo Que me has dedicado Y la La buena charla Me dejaste hablar mucho De verdad Gracias Abrazo enorme Y que tengas Un buen fin de semana Y un domingo A la mañana Maravilloso Igual para vos Y para todos Muchas gracias Gracias por ver el video